¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión nos venimos aquí al barrio del Retiro, así es amigos, nos venimos al barrio del Retiro para venir a conocer, bueno ya lo conocíamos nosotros, pero quiero mostrarles y por petición de José B. Chivas que nos pidió que vinieramos aquí al templo, al templo negro o mejor, bueno es el templo del Padre Garbal, mejor conocido como el templo negro aquí en el barrio del Retiro. Aquí en lo que es calle Hospital y Juan José B. Chivas, aquí estamos en lo que es el templo negro, así que pues vamos a ver cómo está por dentro. Y aquí está el templo negro amigos, así que vamos a su interior. Muy bonito, estilo neogótico. Miren todas las esculturas que están aquí a la entrada. Chequen nada más todo lo que está aquí y ahorita vamos a ir a su interior. No está menos. Vamos hasta el altar. Vamos hasta el altar. Miren qué bonito es vitales. Miren qué bonito es vitales. El templo negro, el templo del Padre Garbal, amigos. Muy bonito. Y tuvimos que pedir permiso para entrar grabando. Miren lo que está aquí. Miren lo que está aquí. Ahí está el padre de grabar, ahí está el bolete y un breviario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Like. comenten y comenten y compartan el video y nos vemos en una próxima aventura. ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé. Así que nos vemos hasta la vista. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.